Buenas tardes compañeros, así es, aquí en la sede del Club Motagua, el Fútbol Club Motagua, que ayer fue la sensación, cuando vimos las imágenes en exclusiva en Deportes TVC de German, el Patón Mejía y Henry Figueroa, dos futbolistas con amplio recorrido, el mediocampista Ex Olimpia y Ex Pérez Celedón en Costa Rica y el defensor Ex Motagua Ex Maratón, y que también estuvo en el fútbol tico con el alajuelense Mejía y Figueroa, ya Motagua había agitado el mercado, fichando a uno de los mejores laterales izquierdos del país, a Jen Cleber Portillo, quien desde que llegó a primera división con vida destacó, llegó proveniente de Lone, perdón, de la liga de ascenso con Lone, tuvo que negociar Motagua y el mismo Lone lo despidió en sus redes sociales, luego Oscar Padilla Discua, quien aparece en un equipo en el que se destacó todo defensivamente, sin embargo, había un mediocampo de mucho fútbol y el encargado de manejarlo, de liderarlo, era Oscar Padilla Discua en el génesis de Reinaldo Tilguat. Después de estos dos fichajes confirmados, oficiales, presentados, llegó la bomba de Patón Mejía y la bomba de Henry Figueroa. A esta hora, hoy, podemos decir que ambos fichajes están cerrados. Hay acuerdo, claro que con Figueroa fue más fácil porque Figueroa es de la casa, ya jugó en Motagua, ya ganó títulos en Motagua, con Mejía hubo que negociar un poco más, pero finalmente se nos ha confirmado que ya hay acuerdo entre el Patón Mejía y el fútbol club Motagua. Aquí en la sede, hoy no está Emilio Izaguirre, el encargado de manejar todo esto, viajó a Escocia para disputar un partido de leyendas del Celtic, sabemos muy bien lo que significa Emilio para el Celtic de Escocia, en donde estuvo más de una década disputando partidos importantes y ganando muchos títulos. Es el hombre encargado de las negociaciones y si hoy no está, es por eso que no esperamos ninguna sorpresa por ahora en la casa del fútbol club Motagua. Pero la noticia es esa, hay acuerdo con el Patón Mejía y hay acuerdo con Henry Figueroa. En los próximos días, más detalles sobre estos fichajes y los que podrían venir para el equipo de Diego Martín Vásquez. Regreso con ustedes a los estudios de Deportes TVC Noticias. Erika, interesante, igual que pasó en el torneo anterior, estamos viendo el mismo patrón, pareciera, con el tema de Motagua. Así es, los primeros fichajes que se están llevando a cabo y con gran eco, porque cuál es la trayectoria que avala también a un Henry Figueroa, tal como lo reiteraba también sobre un Fernando, en los cuales ha estado sobre equipos y con la selección Honduras sobre 2015, 2017 y 2019. ¿Cuántos partidos tuvo ante ellos? 28, tarjetas amarillas 4 y sí, también es conocedor de las tarjetas rojas. Ante un motagua en esa oportunidad en la cual estuvo del 2012 al 2019, 130 y 27 tarjetas amarillas en los cuales tuvo en esos partidos y 6 tarjetas rojas sobre la Liga Deportiva La Juelense en el 2019, a pesar de la condición en la cual también se enfrentó al estar en Costa Rica, 34 oportunidades en partidos, 10 a tarjetas amarillas y una tan sola roja. Ante el equipo verdolaga en el 2020, 6 partidos, 2 amarillas y una roja. Ante el Vida, en esa ocasión en la cual estuvo para la ficha 2022, 11 duelos, 6 tarjetas amarillas, ahí no dio al mismo equipo de su color. En su totalidad son 209 partidos, tarjetas amarillas 49 y 9 amonestaciones a la máxima expulsión para tener que dejar a su equipo con uno menos. Así que sobre esta trayectoria de los equipos en los cuales ha estado, sabemos de lo que representa también sobre la carrera de un Henry Figueroa.